Bueno, Kike, ve pasando el paño, porque te toca cederle el sitio a un colaborador que... ¿Qué pasa, el colaborador? Madre mía. No sé qué nos sorprende más del siguiente colaborador. Lo que se pone o lo que dice. Mientras tanto, Miki, cuéntanos un chiste, porque hay que hacer tiempo para que buscan misillas. Vale, os voy a contar un chiste que he leído el otro día y me encantó. Unos testigos de Jehová que llamaron a una puerta y dicen, ¿podemos pasar? Y le dicen, sí, sí, pase. Y ahora, ¿qué dice? No tienes cámara, Miki. ¿Nunca nos han dejado pasar? ¡80! ¡Buenísimo! Bueno, pues con este chiste en off, vamos a recibir a Josie. ¡Pero por favor! ¡Felicidades! Bienvenida a la cuarentena, no, a los 40. Ahora todos estamos en la cuarentena. No te había visto morena, por cierto. Morena, morena. No, estás mejor. Yo no quería decir nada, porque sé que te hacía ilusión el rosa, pero bueno, yo decía, no seré yo. No, pero llega a los 40 ya con mi color. Me encanta ese Chanel, por favor. Me gusta. ¡Qué maravilla! Es que me lo ha dejado él. ¡Qué alegría! No creáis que yo me compro Chanel. Con un chá del negro. ¿Está bien? ¡Era mi amor! Era tu.